y esta es una noticia que estaban esperando los habitantes del barrio Prado centro desde ayer el lugar de paso que atendía al habitante de calle allí pues ya no opera más las puertas del centro especial de protección a la vida se cerraron y las instalaciones serán devueltas a su dueño la alcaldía va a condicionar dos puntos de atención en barrio en pocas semanas las rejas de este lugar dejarán de existir el llamado cepa o centro de atención a la vida fue cerrado en el día de ayer que queremos hacer revisar este sitio que estaba generando también muchos problemas en este sector de Prado centro y vamos a cambiarlo por dos modelos que serán situados en barrio triste en próximas semanas modelos en los que se seleccionarán a los habitantes de calle el uno es una intervención que la va a manejar digamos la secretaría de seguridad y gobierno y en el tema de contraventores y la vamos a diferenciar de otra casa en el mismo barrio triste que vamos a hacer un sitio de recepción de diagnóstico y de triaje para los habitantes de calle la dificultad del cepa era que mezclábamos toda la población habitantes de Prado centro celebraron el cambio estamos felices nos provoca hacer un plantón de felicidad pero ya un plantón cultural sentimos a pasar lleva pasado un día de que la casa cárcel se fue nos sentimos tranquilos sentimos que el ambiente es otro esa vivienda que estaba alquilada será de vuelta a su dueño